Compañeras y compañeros, solamente quiero invitar a la reflexión, a la congruencia, al portar con honor el ser esa primera legislatura de la paridad, cuando la votamos el año pasado al asumir funciones. Estuvimos de acuerdo en que mientras más espacios ocupara la mujer, más fortalecíamos la democracia. Por tanto, hoy, reconociendo las capacidades y los talentos de todas y todos los participantes a este cargo de comisionada o comisionado del Instituto, sí quisiera, como en mi calidad de Presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género y como corresponde, hacer un llamado a su reflexión personal en darle la oportunidad a la mujer que ustedes así lo consideren y así elijan, de acuerdo a su capacidad, a su trayectoria y a su imparcialidad. Pero sí reconociendo que hoy por hoy estamos en la era de las mujeres, en la era de las grandes acciones afirmativas en favor de la mujer. En el momento en el que la historia nos pide el darle la oportunidad de participar en los cargos de decisión y desde donde pueda aportar positivamente a la sociedad. Por ello les pido, encarecidamente, nos unamos en torno a la congruencia de ser esa primera legislatura de la paridad y otorgar la confianza de este pleno a una mujer. Reitero, de acuerdo a las capacidades, experiencia e imparcialidad que su currículum nos pueda garantizar, simple y sencillamente, hago ese llamado respetuoso pero sincero, de apoyar a la democracia, de fortalecer la transparencia y sobre todo de abonar a una sociedad más justa e igualitaria, no discriminadora y no sexista. Ojalá en el análisis interior que cada uno esté realizando en este momento pueda considerar este llamado que de manera respetuosa estamos haciendo. El que esta primera legislatura de la paridad, con mayoría de 13 mujeres sobre 12 hombres, pueda darle su confianza, su voto y ese apoyo a otra mujer quintanarroense que valorará y velará por la transparencia y por la democracia en nuestro Estado. Es cuanto, con mucho respeto y gracias a todas y todos por su atención. Es un gusto poderles ver esta tarde y estar en este pleno trabajando en beneficio de Quintana Roo.